Vigente el Carme, patrona, de los hombres de la mar Vigente el Carme, patrona, de los hombres de la mar Vigente el Carme, patrona, de los hombres de la mar De los hombres de la mar Con tu santo en campurario salgo siempre a navegar Con su santo escapulario, a nos sienta a navegar Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y toda nuestra marquita Que por la vida nos lleva Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita Dios te salve la marinera, y el rey que repita y concretamente a ti Juan Carlos que estás viviendo con nosotros tu primer mes de julio roperillero y de momento también el último te damos las gracias de corazón y te decimos que nada de lo que has sembrado nos va a caer en saco solo gracias y este año fijaos, no es un año cualquiera este 2015 celebramos el 20 aniversario de la fundación de nuestra actividad fue en julio de 1995 cuando un grupo de jóvenes campanilleros comandados por Jaime en la época que hoy está en el párroco del cónsul tuvieron la valentía de poner orden y concierto en la organización de la procesión de nuestra patrona y fue creado la asociación estructural del campo han pasado 20 años y aquellos jóvenes Blas Marcos, Mari Diego Lara Javi Pérez, Antonio Berlanga hoy nos acompañan por aquí sabéis que todo en el trabajo no fue en mano que pusisteis una semilla que cada día damos juntos Pedro Cuenca creo que no deja otra y yo hoy os quiero dar la gracia la gracia de corazón de corazón de expresaros nuestro reconocimiento y daros el aplauso de todos los que nos han hecho bueno pues tengo que presentar a nuestro neumero de Cher tengo que decir que aunque yo lo conocía del trono las primeras palabras que recuerdo de él las primeras palabras que me dedicó fueron cuidadizo con esa que esa es mi hermana no fue un pulso fácil pero creo que no me he hecho mal nació en Málaga el 8 de febrero de 1959 estudió en el colegio José Calderón hasta los 14 años edad a la que empezó a trabajar tras un par de empleos esporádicos en 1974 entró a formar parte de la empresa mairesa donde hoy continúa con 21 años portó por primera vez sobre sus hombros a la Santísima Virgen del Carmen y lo hizo hasta que en 2004 un accidente lo apartó del barato pero hoy todavía la sigue llevando a su manera es del Carmen alegre honesto un trabajador incansable un buen padre un buen marido un buen abuelo y un buen cuñado y este año tiene el honor de ser el pregonero de la Virgen del Carmen de Campanillas lo va a hacer bien estoy seguro y lo va a hacer bien porque lo va a hacer con el corazón don Juan Sánchez Arango tuya la palabra aplausos aplausos Virgen del Santo Carmen estrella de la mañana ilumina el nuevo día eres de nuestras vidas esperanza y consuelo ilusión y alegría eres grande Virgen del Carmen y tu fiel es lo sabemos queremos que en este bar el 70 sean felices como en tu monte Carmelo un buen abuelo y también el primer abuelo que en este bar el segundo abuelo en este bar y el segundo abuelo que en este bar se va a hacer bien ¡Gracias! 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 miembros de la Asociación Cultural del Carmen, familiares, amigos y en general a todos los campanilleros, ya sean de nacimiento o de adopción. A todos nos une ese amor hacia la Virgen del Carmen. Otro año más nos encontramos aquí reunidos para celebrar el abogado en valor a nuestra querida Virgen del Carmen, que este año tiene lugar dentro de la primera domena dedicada a nuestra patrón. Cuando me notificaron por carta entregada en mano el nombramiento como percolero de la salida profesional del año 2015, mientras la leía me fui quedando de pie, me sentí inundado de muchas y distintas emociones, pero todas ellas con una inmensa fuerza, que aún hoy no sé si subían de los pies a la cabeza, haciendo que ésta no supiera qué decir, o de la cabeza a los pies, haciendo temblar a éstos. Y mientras mi corazón palpitaba de júbilo y miedo. Yo jamás pensé en encontrarme ante esta situación. De una parte, siempre pensé que las personas que daban fricolos eran, de una forma o de otra, personas que habían destacado por algo en su vida o por su dedicación, como en este caso, a la Selección Cultural del Carmen, de la cual yo me siento miembro, pero nunca he formado parte de su directiva. Así había sido en los anteriores pregones a los que yo he asistido, dados estos por familiares o amigos que habían dedicado muchas de sus horas, de descanso, a vuelvo, aunque he visto de éste. Una persona sola no es nada, es el trabajo del equipo lo que hacen hacer esta asociación. De pronto, me encontré inversa en esta dicha altura, pues para mí es un valor y una gran responsabilidad dar el pregón a esta patronamía a la que apacé aún mucho. Estar aquí hoy con vosotros supone, por tanto, para mí algo más que un reto. Tengo la obligación de estar a la altura, o al menos de intentarlo. Con el paso de los días, las ideas, los sentimientos, los momentos vividos se agotaban en mí y también en las dudas. ¿Cómo hacerlo? Yo no soy persona acostumbrada a hablar de mucho menos a empezar mis sentimientos. Y para hablar de ella, hay que hacerlo. Porque todos sabemos que con solo mirarla, algo se te renueve por dentro. Así que aquí estoy intentando hacerlo. Porque todos sabemos... Lo primero, pondré un poco de orden en mis adentro, haciendo un breve recorrido, para ver de dónde nace ese amor a la Virgen del Carmen. Se cuenta que todo comienza en el Monte Carmelo, situado en Israel, sobre el mar Mediterráneo. Su nombre viene a decir Jardín. Narra que en la Antigüedad estaba cubierto por villeros y era famoso por su fertilidad. Ya en el siglo IV, antes de Cristo, un filósofo silio se refirió a él como el monte más santo de todos los montes. Más tarde, inspirado en el profeta Elías, durante el siglo XII, un grupo de hombres contó en el Monte Carmelo, la Orden de las Carmelitas. Estos llevarían al mundo, en siglos sucesivos, la obvia felicidad de emoción por Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocida por todos como Virgen del Carmen. Hablar de la Virgen del Carmen es, por tanto, hablar de la fiesta mariana y el mayor calado en la capital maragueña. Son muchas las hermandades y asociaciones que dan culto a esta advocación mariana fomentada por la Orden de los Carmelitas y extendida por múltiples rincones de la tierra en el mar. Desde la antigüedad, el mar infundía miedo a esa gran invencidad que a veces se mostraba calmada y a otras llena de tempestades. El hombre se sentía perdido al observar el mar en el horizonte y ver que éste no tenía fin. Continuaba con sus miedos, su inseguridad, su reconocimiento y su incertidumbre. Con el paso del tiempo, esos hombres que a diario se enfrentaban con el mar, necesitaron una padrona que los guiara y protegiera. Encontraron en la Virgen del Carmen esa estrella proyectora. Es padrona de la Armada Española y también los marineros que con sus redes provocan los mares. A ellos les gusta subir la zumbarca o jávera y su imagen en tonos marrones y blancos mezclados con la luz de las bombillas de sus embarcaciones, marca en la tarde, reflejan su imagen sobre las aguas, como si de un espejo de tratazas. Mientras, mientras las flores van flotando a su alrededor, queriendo saludarlas, le siguen con otras barcas y también desde la orilla sus fieles de algún país. Así la gocean por todo el litoral de la provincia de Málaga, rindiendo honores a la padrona maridena. Música 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 Ese día en su mirada, lo llevo de vuelta a casa, que rodilla en tu atare, te besará de María, y una lágrima en su sol, y una lágrima en su sol, recordando de ese día, que dicen mi reservo a más, para este marinera, tú eres la vida en el carnet, y te llevan por bandera, que dicen mi reservo a más, para este marinera, tú eres la vida en el carnet, y te llevan por bandera, que dicen mi reservo a más, para este marinera, tú eres la vida en el carnet, y te llevan por bandera. Paso en la tierra a veces, y para ello, doy un salto atrás en el tiempo, a mi tiempo, mis recuerdos se trasladaban a esas tardes del 16 de julio, cuando de pequeño, con mis padres, hermanos y otros familiares, la veía a pasar. Pensaba que era algo más que formaba parte de la fiesta, de las ferias, de los paseos y los casaditos, pero con el paso del tiempo, me fui cautivando, cada vez más. Hasta darme cuenta, que yo tenía que formar parte de ese grupo de personas, que cada 16 de julio, al caer en la tarde, se daban cuitas a las puertas de la iglesia. Y así me dibujé un puente libre en esos viejos parales de madera, para animar el auto. Por fin, ese día llegó, y al terminar el recorrido profesional, supe que cada año tenía que acudir a su fuerza. ¿Qué se siente ese día? ¿Qué se siente en ese momento? Los tambores y conrestas suelan, un rato antes del comienzo. Vamos, hay que darse prisa, que no se haga tarde. El corazón se acelera y los pies aligeran, el paso al mismo tiempo. Ya falta poco, qué nervios. De fondo las campanas tocan. Como todos a una, los vecinos cogemos carretera abajo hacia la iglesia, hacia el cuento. Vuelven a tocar las campanas, silencio. La celebración de la pizza, la ciencia. Ya estaría nuestra señora, madre de todos, luce guapa y esplendorosa, rodeada de flores de su templo. Mientras se le riquen honores con cantos y rezo. Colocamos los varales y ya puede ser paseada a otros por la calle de Zubar y Marguerito. ¿Qué se siente mientras la llevas a otro? ¿Qué se siente mientras la estás metiendo? Nada más colocarte bajo el varal. Es como sentirla más cerca. Permaneces atento a los toques de campaña. Hay que fluirla despacito, sin movimientos brutos. Todos al mismo tiempo. Al sentir su presa sobre el hombro, te invades una mezcla de paz y júbilo y aún la sientes más cerca. Junto a ti, caminan con paso firme y al mismo tiempo, familiares, amigos y de más compañeros. Los años que llevamos años y otros nuevos que hace varios corporales, pero todos compartimos algo, el amor a nuestra Virgen del Campo. A uno le ves la luz y a otro le ves el cuadro. Y a muchos ellos solo el día de la Virgen. Esta Virgen del Campo, acompañada siempre con su y con brazos, nos habla de amor y de protección a todos nosotros. Cuando la miras, con los nervios se trabajan las peticiones, aquellas que traían ventadas y las que te van muriendo. Le pides sobre todo salud, para ti y los tuyos. Paz en el mundo y menos catástrofes o en el momento que falta no hace. Y por qué no, el trabajo que nos falta. Así va siempre rápido la ayuda de nuestra madre. En todo tiempo, lugar y circunstancias. En las dudas, para que las entarezcan. En los entravíos, para que nos lleven a un buen camino. En las tentaciones, para que nos sostengan. En las divinidades, para que nos fortalezcan. Y en los desalientos, para que nos reanime. Así vas haciendo el camino, en el otro extremo del barrio, subimos el trono de la beca a un camión. Nunca le faltó el camión de alguno de sus vecinos, dicho sea de más. Pero para trasladarla a su templo hasta el próximo año. Con los años, se construyó la nueva evidencia entre el otro extremo del barrio, donde hoy nos encontramos. También se alargaron los parales, estrenamos tronos y nos hicimos nuevos subacodantes. Durante el recorrido, hombres y mujeres compartimos el honor de pasearla por sus calles, sintiéndola cuando va en su hongo y adorándola a alguien detrás. Y ves como se ve ese hombro de las mujeres del trono, que la va en mi manto y con patos firmes avanzando. En su feria la recesión le acompaña proguía, estandarte, barcos y autoritarios, bandas de música, marquillas y todos sus fieles que acuden año tras año. Los que la siguen con el corazón por motivos de trabajo o impedidos por enfermedad, los presenses en nuestros recuerdos que ya no están entre nosotros porque marcharon pero que desde el cielo la están mirando. con el corazón de la iglesia y los que la siguen con el corazón y los que la siguen con el corazón que no están con el corazón Y a los que aquí te besamos, danos salud y danos fuerza para seguir caminando y pa' verte un año más. Señora de campanilla, tú que vas por nuestras calles, quiero cantando rezarle a esa gente que no está. Y de escucharme divina, que desde que es pantanero, dentro de mi corazón, llevo clavadas franquinas. Señora de campanilla, hoy yo les quiero cantar. Vigen verdad, mi señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo les quiero cantar. Hoy yo les quiero cantar. Vigen verdad, mi señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo les quiero cantar. Vigen verdad, mi señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo les quiero cantar. No quiero morir, fechas y horas, pero sin recuerdos de los momentos vividos. Con ellas, compartí en aquel momento lo importante es mi vida. Me bautizaron, me casé, bauticé a mis hijos y a hijados y les presenté a mis nietos. Además, formé parte de los momentos dichosos, vividos por familiares y amigos. Un día, a mí me tocó también dejar mi cuarto en aquel barato que ejerció y el sujeté año tras año. Un accidente me hizo saldorla aquel año a las puertas de la guerra de mi padre, en silla de ruedas. Dicen que estar preparado, al pasar, el trono se le está concentrado. Mis compañeros me inclinaron en semágenes y se dieron con el mandillo. A toque de campana, me di por satisfecho aquel año, había formado parte de su mandillo. Aplausos Aplausos La colaboración fue larga y dura. Que usted siempre, por la ayuda de los trabajadores de mi familia. Pero a ella, me sentí cerca de mí, apoyándose, tendiéndome su mano. Y desde entonces, solo he sentido el peso del barato en mi hombro durante algunos minutos y en contadas ocasiones. Aplausos Pero he jugado a visitar con ella, cada año, acompañándola en pie y caminando. No menciono nombres de nadie, no quiero olvidarme de ninguno de ellos. Fueron muchos, con los que compartí momentos y muchos los que trabajaron y trabajan duro para que no funcione esto. Hubo párrafos que hallaron el camino, que tendieron sus manos. Vecinos, familiares y amigos que aportaron ideas y usan horas de trabajo. Lo hicieron y hacen lo mejor que pueden, gozaron. No fueron ni son expertos, pero les unió June el amor con Nuestra Señora la Virgen del Campo. Hoy es un día muy especial para mí. Un privilegio estar aquí, en esta parroquia, hablándoles con su corazón. Hoy está el fregón, y el 16, todas estaremos impacientes por verla en su saída procesional. Y allí estará ella, la Virgen Pascanellana en el mundo. Caminará junto a nosotros, en compañía de su hijo. En momentos complicados, siempre la Virgen del Campo va a estar a nuestro lado. Te quiero porque te quiero, porque me haces sentir el calor de tu mirada cuando me miras a ti. Virgen del Campo indivina, por fin un año más te veo salir. Quisiera saber empezar lo que siento cuando te veo venir. Y al pasar por mi calle, yo te siento con reír. Al ver tu cara bonita, mi corazón acelera su latino. Te quiero porque te quiero, porque me haces sentir que tú eres mi estrella, que iluminas mi fin. Viva la Virgen del Campo, estrella, guía y lucero. La virtudura de los mares, madre de los campanilleros. Que nuestras regalias sirvan para protegernos. Que nuestros ojos los te besan como si fueran olas de la mar. Virgen del Canto Divina, Soberana del Carmelo, Capitana de Marcos y Patrona de los Campanilleros Capitana de los Campanilleros, Soberana del Canto Divina, Soberana del Canto Divina Vamos a cantar, vamos a cantar, con los maridos, pa' que en este mundo no nos pase la paz ¡Gracias! Vamos a cantar, vamos a cantar, con los maridos, pa' que en este mundo no nos pase la paz y en este Carmen Señora, con devoción te llora ¡Devoción te llora! Si bien de carne se llora, con devoción se llora. Deboción se llora, su bendición anda ahora, porque la necesitamos. Su bendición anda ahora, porque la necesitamos. Vamos a cantar, vamos a rezar por la humanidad. Paseo en este mundo, no nos parte la paz. Santa Madre tierra adentro, eres mi bien marinera. Eres mi bien marinera, Santa Madre tierra adentro. Eres mi bien marinera, Santa Madre tierra adentro. Eres mi bien marinera. Eres mi bien marinera, para mi coja y el pueblo, patrona de Campanita. Para mi coja y el pueblo, patrona de Campanita. Vamos a cantar, vamos a rezar por la humanidad. Paseo en este mundo, no nos parte la paz. Solo me queda agradecer a la Asociación Cultural del Carmen, por recordarse de mi persona para este sorrente año. A todos vosotros, por acudir, esperando la haberla cansado. A mi familia y amigos, al cuero reyes de Campanita, que la acompaña, acostumbrados a cantar la ingeniería. Y a ella, que patrona, ¡Viva los hijos de Campanita! ¡Viva! Aplausos Bueno, me dije que iba a ser bien porque no iba a ser por el caso. ¡No! Y no me equivoco. le vamos a hacer entrega de un recuerdo Vicente, nuestro párrafo un recuerdo que era otra cosa que le manda a nuestra persona para que la pueda tener en el fondo de su casa despedida y la pueda ver de fecha todos los días muchísimas gracias sabéis que todos los años que la edad se entregó tenemos un pequeño agradecimiento y para ello voy a pedir que suba bueno no sé qué no, alguna pregunta él decía que no sabía cómo le iba a hacer yo te lo dije pero el ritmo mío ya la prueba que repito bueno pues como ya sabéis el cumple entre nosotros homenajear cada año a una persona que por su trabajo por su gasto o por su proceder sea merecedor de nuestro reconocimiento público y yo creo que la persona que este año desde luego le vamos a dar este reconocimiento para nosotros lo que no conocemos se lo merece muy, muy, muy este año nuestro agradecimiento es para una persona que sin conocernos de nada confió en nosotros hace más o menos unos 15 años y lo sigue haciendo todavía sigue haciendo todavía pero bastante más de lo que me podés imaginar es un artista un gran artista nació en 1954 desde los 14 años esta trabaja en el mismo oficio quiere que sea un artista no le queda más remedio su oficio y esa dedicación hace que tenga diez años con su firma en sitios tan dispales como Aracete como Jaén Madrid Sevilla o Málaga y todas esas increíbles piezas firmadas con su nombre y con 22 años se vino a Málaga porque no de ahí es desde Lucena por lo que concretamente que aquí montó su propia taz y desde entonces se siente y es un mal agra yo pido un fuerte aplauso para nuestro gran amigo Cristóbal Marto aquí quiero que tengas este recuerdo gracias a mí para que los amigas de los más que se ha pasado así que es que es que es para los que no lo sabe es un febre que ha hecho nuestro otro ante así ya ven Gracias. Gracias.